Lens TV Lens TV Sin fronteras Hola que tal, muy buenas noches tengan todos ustedes bienvenidos sean a una emisión más de El Pueblo Donde No Pasa Nada Que se note que traen ánimos, que traen ganas Tenemos el estudio lleno y no son ni para No fuéramos Polo el perrito Ay que bonito Ay que bonito chucho Lo voy a conseguir de co-conductor El Pueblo con Polo y el Quique No es cierto amigo, no es cierto Porque el perro no se traba como tú Ahora que el Partido Verde Yo vengo de Así vengo yo Aquí somos Somos pluralistas Somos eclécticos Ah quiero crear una cosa, alguien dijo la semana pasada Eso no es noticiero Nomás veo dos muchachos que están riéndose No es noticiero Esto no es noticiero Que quede claro Esto no es noticiero Ay dijo un señor No me acuerdo No, no recuerdo el nombre Pero Dijo un señor que Estoy viendo más dos muchachos hablando Síguele Síguele Oiga Se encuentra con nosotros Juanito Un aplauso para ahí Mire ya tiene barba Ya tiene barba Ya tiene barba Mire Y se encuentra con nosotros La mocosa La doctora La doctora Pero Hoy anda con una alergia Ya no hombre Hasta acá Tiene alergia a polo No hombre Está Chanito Señoras y señores Es el Es el enfermo Es el paciente cero Es el paciente cero Es la incubadora de gérmenes Es la incubadora de todos los niños No tiene que No quiere ir al grupo Ah al grupo Sí 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 Mire tenemos fotografías muy No le podemos enseñar esa fotografía Porque es muy grotesca No quiere ir al grupo de los Avengers Avengers O sea dos As También se encuentra con nosotros La licenciada Ahí reina Hoy sí vino Hoy sí vino Vuelta Vuelta Hazle así Vuelta Vuelta El pedo que aquí no ven Si has visto la parte esa del crepúsculo amanecer Donde sale Salma Hayek con la vibrota Ándale así te queremos Y que no es la vibrotón La vibrotón Le damos la bienvenida al Chico Spock Nos dejó tiempo Nos dio chance Se encuentran con nosotros El psicólogo La psicóloga Tenemos invitado A la conta A la conta Y por supuesto Más al ratito Les vamos a enseñar Lo que ha pasado En el ¿Cómo? En el transcurso de la semana Gracias al tenitón Con ¿Cómo le podemos poner? El R El día de hoy tenemos muchas cosas que informarle a usted Y pido un poquito de silencio el día de hoy Mire por qué Si quieres habla Deja mi Mire resulta Que ahorita en el transcurso de la tarde Una fábrica o una ensambladora Llamada Yusa Que está ubicada a las De autopartes Que está ubicada exactamente A la salida a San Luis Potosí Y las arcinas Por aquel lado Pues se registró un incendio Ahorita estamos contactándonos con Caldera Con el director de tránsito De Perdón, tránsito Amigo De 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 nada más ni nada menos De De protección civil del estado Porque sí estuvo cañón A ver, ahora sí Tenemos a Antonio Caldera En la línea Que es el director de protección civil Y bomberos del estado de Zacatecas Toñito Antonio Caldera Buenas noches Gracias por contestar la llamada amigo Gracias amigo Nada más para que nos cuentes Tú estuviste hace unos instantes Hace unos minutos En esta noticia Que se regó como pólvora En las redes sociales Sobre el incendio ocurrido Hace poquito Hace menos de una hora En la fábrica Yusa Autopartes Así es Nosotros recibimos A las 19.31 horas El reporte de incendio En una de las máquinas De caucho Y de la cual Pues bueno Contarle que Hicimos 12 minutos En llegar al lugar A las 19.43 Ya nos encontrábamos Con todas las unidades Con 5 unidades Y A las 19.50 Ya estaba totalmente controlado Esa área Se activó El protocolo De protección civil Del plan interno De protección civil De Yusa Autopartes O Autopartes Ajá Fueron los primeros Fueron los primeros respondientes Al llegar el apoyo externo Por parte de nosotros Y el municipio de Guadalupe Submediatamente Se inspeccionó Se inspeccionó Se inspeccionó el lugar El lugar de Inicio del incendio Y se cerró Se canceló La situación que ponga en riesgo ¿Qué es la situación que ponga en riesgo También la producción de la misma fábrica Los mismos trabajadores Del turno de hoy y de la noche El turno nocturno ¿Cómo va a estar esta situación? El turno nocturno ya se retiró Solamente una área de las nueve Esa área la cancelamos Para su revisión total Por parte de De la empresa Del área de mantenimiento Y Inspeccionar y verificar Por parte de la aseguradora Que ellos activan No estuvo en riesgo el personal Inmediatamente se activó el protocolo Se activó la alarma Se activó la ruta de evacuación Inmediatamente el área de bomberos Interna Fue Quien estuvo Inmediatamente su local Hay una En esa área es la de caucho Ahí se hubiera agarrado Pues bueno Hubiera estado más libre No libre como hubiera Que hubiera pasado Porque Es toda la La fábrica Y una área de Totalmente de caucho Para controlar Ese tipo de material Entonces requiere Producto químico Espuma Que afortunadamente De unos metros Pues está Benex Ahí también tienen El espuma El conservante Igual que nosotros La espuma Pero Afortunadamente se controló Y afortunadamente También no hay heridos Y tampoco hay Decesos Pérdidas Que lamentable ¿Verdad? Así es lo principal Intoxicados Tampoco ¿Verdad Toño? No, no, no Afortunadamente En estos casos Nuestra ambulancia No atendió Ni siquiera A una persona Ni por crisis Nada Trabajaron muy bien La evacuación Ah, perfecto Amigo Y ya que estamos En estos temas ¿Cómo van también Con la revisión En lugares Grandes En empresas En cuanto a la seguridad Y que tengan Los mecanismos Que afortunadamente El día de hoy Funcionaron Tanto los de las empresas Como también La reacción De ustedes Los protocolos En la reacción De los cuerpos Públicos De rescate ¿Cómo estamos En ese tema Aquí en el estado De Zacatecas? En este tema Pues bueno Como ustedes saben Es un trabajo Que se tiene que hacer Con los diferentes sectores El público Iniciativa privada Pues Para estatal Académico Y estamos trabajando Principalmente En la En la Cultura De la protección civil En la autoprotección El cuidado En la inspección Y verificación Planes internos Y bueno Nos hemos visto Un poco De la mano Con otras instancias Y también Un poco duro En cuanto a A que deben De cumplir Con el Con la Ley Las normas Y procedimientos Las normas De seguridad La ley De protección civil Y es para beneficio De nosotros mismos Tener y cumplir Cumplir con los protocolos Que tengan su plan interno Su señal ética Igual Su capacitación Y estamos Y estamos Ofreciendo Incluso La capacitación A las cuatro brigadas Principalmente Para que formen Sus planes internos Estamos trabajando En eso En todos los sectores Que es muy importante Muy importante Que tengamos ya Esta cultura De la protección civil Del autocuidado Y el que hacer Y que hacer En caso de alguna contingencia Excelente amigo Pues no nos queda más Que a veces también Se habla de cosas malas A veces se habla De cosas buenas Y en esta ocasión Creo que va Nuestro reconocimiento También Tanto para La empresa Que actúa Con el protocolo Debido Y sobre todo Para ustedes amigo Por la reacción Que tienen Y porque afortunadamente Digo Dentro de todo Lo que cabe Estamos hablando Nada más De daños materiales Felicidades Así es Así es Esta empresa Afortunadamente Cumple con la Con su plan interno Capacitamos Nosotros Al personal Las cuatro brigadas Se inspecciona Dos veces al año Y bueno Esto Del ducto Donde tienen La ventilación La mantenimiento Y saber Que es lo que Pero Un reconocimiento A ustedes Esta labor Que hacen De informar Lo a Acontecer En Zacatecas Y bueno En el estado Entonces al orden Compañeros Ahí estamos Muchas gracias amigo Muchas gracias Que tengas buenas noches Igualmente Hasta luego Buenas noches Hasta luego Pues ahí está Que si funcionan Los protocolos Que tanto las empresas Como Protección civil De gobierno del estado Este Está ya Permiando esta educación De protección civil En este tipo De materias En este tipo De empresas Este Por situaciones Que puedan presentarse Y que no No sabemos Que cuando se vayan A presentar Y si te fijas Afortunadamente Siempre que hemos Estado hablando De protección civil De la dirección De protección civil Estatal Gobierno del estado Creo que son Cosas positivas Las que podemos hablar De la capacitación De la capacitación Oye saluditos Seraclio Castillo Dice saludos Desde la hermana De la hermana república De Guadalupe Saludos amigo Eva Gaitán Dice un saludo Al comandante Caldera El Caldera Perdón Yo ya ando En otros lados Al comandante Caldera El siempre coordinado Y ayudando A la people Claro que se lleva Este Levery dice Hay que verificar Las normas de seguridad Y el buen funcionamiento De las maquinarias Ya que En verdad Les falta mucho En cuestión de seguridad Según sus trabajadores Han comentado Lo bueno Que los protocolos Afortunadamente En esta ocasión Si funcionaron Y no hay Este Pérdidas humanas O heridos Heridos Que lamentar Lamentar Hoy ando muy trabado Te fijas Madolores Treviño Dice En Querétaro Los trabajadores de PC Son Rescatistas O paramédicos Con solo Tres días De capacitación Es muy común En todos lados Pero bueno También aquí Hay que aplaudirle A los voluntarios Sobre todo También Porque tienen Esa voluntad Esa vocación De servir Y de estar siempre Acudiendo No es tan fácil Meterse a los A los golpes A rescatar No es enchilame otra Dice por ahí No, no está De nada No, no Miren Resulta Que Este partido Ha Escuchado Las Súplicas Las peticiones Del pueblo Donde no pasa nada Por eso mismo Le venimos ofreciendo Le venimos Dando Le venimos Diciendo Mire Le prometimos Sus termos Y ahí están Y ahí están Sus termos Qué bueno Porque tú sí Prometiste Sí Qué bueno Bravo Bravo Lo que no has dicho Este es mío Este es de Chonito Y este es de la doctora Gracias Gracias Nada más Mire La dinámica va a ser bien padre Ponte La dinámica es muy padre No, pero dilo primero Para que se pongan alertas Vamos a hacer alguna Ya se la sabe Screenshot Captura de pantalla Pero la captura de pantalla Va a ser Única y exclusivamente Cuando estemos nosotros Agarrando los termos Viendo frente a la cámara Y haciendo esto Levantando el dedito Como lo hacen todos los precandidatos Si nos ponen Así En este momento Les vamos a dar Cinco segundos Para captura de pantalla Los tres primeros Que manden Inbox Inbox Los tres primeros Que manden Inbox A Lens TV Los tres primeros Con esta imagen Que vamos a hacer ahorita Son los que se llevan Estos termos Una, dos, tres Cinco segundos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Salen Ya está Estos bonitos Los que hicieron la captura Lo mandan Y los tres primeros Se llevan el bonito regalo De el pueblo Donde no pasa nada ¿Qué dice Yadira Rivera? ¿Qué dice los termos? Mire, dice El pueblo donde no pasa nada De Lens TV Y atrás viene nuestro patrocinador ¿Quién es nuestro patrocinador? Pues nada más y nada menos Que servicios fiscales Y contables Acá está La contadora Airda Patricia Ávila Perea Nos está patrocinando Estos bonitos Un aplauso para Pati Un aplauso para Pati ¡Bravo! Mire, hay gente Hay gente de corazón Que tiene confianza En este producto ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y aparte habrá más sorpresas Más sorpresas Para después Para el próximo La próxima semana Habrá más sorpresas Pero no se pierda este canal A la misma hora En el mismo canal Y ya nos vamos Porque no tenemos información Así que ya les sabe Ahí están Ahí les saben Así que ya les saben Ahí está Ya Y si se lo perdieron Vuelvan a regresar El video A donde hicimos Para que Hagan la captura Aplausos para Pati ¡Aplausos para Pati! Ah, pero también compartan Vamos a fijarnos Que compartan En sus muros El de este de la de esta Los tres primeros inbox Que lleguen a Lens TV Con la foto Con la captura de pantalla De hace un ratito Dicen que dos Pero no chicos A ti te toca A ti te toca otra cosa Aquí lo que el cliente Aquí lo que el cliente Mira Lo peor que se va a desquitar Conmigo en el programa Es que estamos preparando Un programa Que no le vamos a decir De qué Pero mire Traemos muchas sorpresitas Este año Y ese programa Yo creo que me va a tratar Bien feo Pero pues a ver Qué pasa Oiga Oye Claudia G. Macías Hoy no me saludaron Ay Dijimos el psicólogo Y la psicóloga Cómo no Ay nos hizo así Fíjate cómo nos hizo Nos hizo así Ah oye no Pero Tomen De veras De veras El nombre de tu papá ¿Cómo? Un saludo muy grande Para Juan José Macías García Que él es ferviente Admirador del pueblo Donde no pasa nada Y voy a pasar El recado Que él mismo Hizo llegar A los productores Y lo voy a poner Lo voy a decir En este momento Me dijo Muy bonito El programa Muy divertido Y muy entretenido Pero empieza En lo temprano Eh Anuar Por favor Tente mandar un mensaje Es lo que nos dijo Y si no No me dejarán mentir Por allá ¿Sí o no? Eh así es Ahora fueron los de circo Saludos también Está la tía de las muchachas La tía de las muchachas ¡Bravo! Oye 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 Pero también Queremos compartir con ustedes Un logro Que se tuvo Aquí en Lens TV Y por supuesto Por la iniciativa De Ramiro Ruelas Conocido como el RR Así es Por lo cual Los invitamos a pasar Por favor A Ramiro A la licenciada Al chico Sport Que nos acompañen ¡Bravo! 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 ¡Chenten, Che! ¡Chenten, Che! ¿Me puedo llevar un terno? Siéntate Toma cierto Toma cierto ¡Chenten, Che! No Oye Ay, qué padre Oye Pero estos no son de mi talla No son No importa Pásale, pásale Que tú no haces ¡Ja, ja, ja! Mire Yo Un logro de Lens TV Ha sido este Este sector El cual gracias a usted Ha sido un éxito Por el hecho de que Hemos recabado bastantes Tenis para Chicos de escasos recursos Y de Educación especial En este sentido Y que Es muy bonito Ayudar a la gente A estos chavos Que pueden Van a hacer ya ejercicios Sin complicaciones Sin problemas Sin nada de esto Entonces pues bueno Muchas gracias por el apoyo Que nos ha dado Muchas gracias Por tener fe en este proyecto Y por Por este Esta bonita situación ¿Cómo ves? RR Pues muy contento Y muy feliz Del resultado de este proyecto No tengo palabras Más que Dios se los pague Y Y muchas gracias Por Por apoyar esta Este primer Tenitón 2018 Al Lens TV Con la cobertura De que nos tuvimos En el estadio Y Toda la semana También Mandando los Los comerciales Invitando a la Toda la gente del pueblo Que yo sabía que no me iba a apoyar Y que como dijo el Papa Zacatecas Siempre fiel Y aquí es otra muestra También muy bonita Y felicidades por este tipo De iniciativas Oye también tenemos Al psicólogo Por parte de Apsisac Que trajo también Pásale psicólogo Ay que emoción Su aportación También Que padre Para que a gente Estas testigo De como Estos tenis También van a llegar A los beneficiarios Que bueno Ya lo dijo Alas Estos niños Son muy jóvenes Con capacidades especiales Pero que van a tener Las mismas condiciones Para poder practicar Actividad física En esta En esta Pero cambiamos Cambiamos de micro Te iba a dar este Perfecto Entonces también quiero agradecer A toda la gente Que estuvo muy A la campaña La gente que nos estuvo Apoyando a Tania Sandoval Que fue Tania también Para Por ahí ya estamos ¿Ya? Vamos a hereditar Donas Los micrófonos Les decía Que vamos a agradecerle A la gente Que hizo posible Este Tenitón 2018 A nuestra querida amiga Tania Sandoval Que estuvo también ahí Acompañándonos En la cobertura Ay sí Mi amiga Tu amiga Nuestra amiga Claro que sí Saludos para ella Que nos está viendo Por allá Desde Marcelino González A la gente De los medios De comunicación Como nuestra amiga Yadira Rivera Que también está Muy al pendiente De este programa Que también por ahí Nos estuvo invitando Lamentablemente Por tiempos No logramos hacer La invitación En su auditorio A la gente A la gente De Grupo Plata También que nos permitió Hacer uso De sus frecuencias Para poder Convocar a la gente Y que se pueda sumar A esta A esta labor De recolectar tenis Para la gente Que los necesita Niños De escasos recursos Y tengan la oportunidad De practicar Actividad física En las mejores condiciones Así es Mira Yo súper contenta Porque de alguna manera Este hubo gente Que se acercó A nosotros Ya obviamente Totalmente fuera de cámaras Y que nos hicieron Llegar de alguna manera El apoyo Los chicos de la UTSAC De administración Área capital humano Que en su materia De mercadotecnia Dijeron Nosotros queremos apoyar Y de verdad Yo vi que Hubo días Que estuvieron ahorrando Ahí para el lonche Este Que dejaron A lo mejor De comprar Lo que más les gustaba Para poder Este Aportar Y traer Este Con su granito de arena Esto por ahí Lanzamos el en vivo Que ustedes pudieron ver En nuestras transmisiones Pero que Yo se los hago llegar De verdad Este Los chicos están Muy contentos Muy emocionados Y Yo sé que toda la gente Que de alguna manera Está apoyando Este tenitón Va a estar muy satisfecho Al ver que los chicos Disfrutan Su par de tenis Nuevos Porque digo Yo creo que no se compara Nada Que te den un par De tenis nuevos Para que hagas ejercicio Para que hagas Lo que más te gusta Ajá Una sonrisa Yo la verdad es que Ya quiero verlos Recibirlos Y bueno Yo estoy muy contenta Porque tuvimos la respuesta Que por lo menos esperaba Esperamos que para la próxima Pues se pongan todavía Más Que se unan las instituciones Y que se unan los corazones Y que se una La buena vibra De todos También acá En APSISAC En efecto Aquí traemos La donación De algunos de los miembros De APSISAC Allá la psicóloga Tiene algunos otros Y bueno Más que nada Gracias Gracias por darnos la oportunidad De sacarle una sonrisa A los niños Y sobre todo Darnos la oportunidad De cooperar un poco Para que Zacatecas sea mejor Porque ya habíamos dicho El deporte Hace que La sociedad mejore Los niños Piensen en Crecer En otros rubros En el deporte En lo académico Y pues aquí está Lo de APSISAC El granito de arena Y muchas gracias Sí ¡Bravo! Y que pase también Claudia Para que no se quede con los tenis Porque después Sí Que te gustaba Mire Con esto también Damos Damos A expresar De que no todas las cosas Son malas Repite de nuevo hijo Que no todas las cosas Que nosotros admitimos Acá que estoy en vivo Estamos dando a entender también De que no todas las cosas Que hemos platicado De la burla Son malas Sino que también hay gente De corazón noble Y que este tipo de proyectos Y este tipo de De programas Iniciativas Lo que hacen es que Acercamos a la gente Para que ayude A más gente Así que Lo más bonito es ayudar A la gente Que más necesita Y más a estos jóvenes Que pueden ser Futuros líderes Deportivos En cualquier parte De la república Olimpiadas especiales Futuros Sí, sí, sí Simplemente por salud Y por motivación Por moverse Por hacer algo Y ver esa sonrisa Yo creo que vale la pena Este tipo de colaboración Porque fue muy poco El tiempo En el que lanzamos Todo este proyecto Lo adaptamos Esta campaña Y que bueno Pues esto nos permitió Lograr los objetivos Y mi querido Ramiro Yo quiero escuchar más De tu Tú que eres el que Estás aquí De tu percepción Acerca de la respuesta Porque fue muy rápido El que hayamos logrado La cantidad de tenis Necesarios Sí, pues como ya lo comentan De que la marca La sonrisa del niño No tiene marca Y el brillo de sus ojos Me pasó una anécdota El jueves pasado En la clase de educación física Que le comento al niño Que le iba a dar una sorpresa Con sus tenis Y el niño pues angustiado Me estaba preguntando Y preguntando Que cuándo Y que cuándo Y luego que iba a atravesar El puente Y todavía el niño Y me pregunta De que si ya están los tenis Entonces como dice Marlene Pues la ilusión Y la emoción Que va a tener el niño Al ver sus tenis Pues va a ser muy grande Y no hay este Con qué pagárselos A este público tan bonito Que apoyó Esta noble causa Es muy bonito Es muy bonito Que se reúnan todos Porque también No hemos agradecido El espacio Que nos brindó La comunidad deportiva En específico En el estadio Carlos Vega Villalba Mejor conocido Como el Pancho Villa Y al equipo de fútbol Mineros también ¿Tú qué sentiste Con este tipo de campañas? Bueno yo lo mismo De que Es importantísimo Incentivar en los niños Lo que es el deporte Porque eso los lleva A hacer cosas buenas Salirse de cosas Que no van acorde A lo que se tiene que hacer Ahora Como la criminalidad Sino enfocar su atención Hacia otro Y este tipo De cosas que hace Tanto Como RR Como Lens TV Pues es muy agradecible Inclusive yo le decía Hace un momento Gracias por traer esto Para poder ayudar A los políticos A los políticos También por ahí Que se acercaron Gracias a toda la gente Porque se cumplió Entonces a los políticos No, no se acercaron Ninguno se acercó Porque esto fue ciudadano Totalmente Amigos empresarios Aclarar esta Antonio Romero También Que esta campaña Fue con la única finalidad De ayudar a estos niños No hubo ninguna otra intención De sacar provecho De una campaña Como esta Sino que Sacar esa sonrisa Esa sonrisa Que realmente Tiene más que mil palabras Y ya se cubrió Ya se cubrió A todos los niños Que se tenía pensados ¿Verdad? Sí ¿Cuántos se juntaron? La meta era Alrededor de treinta Treinta pares Y alcanzamos Más de De lo previsto Entonces yo Comentando Con los directivos De la escuela Pues ayudar también A los de Camp de Trancoso Y Camp treinta Que es el objetivo De este año Y esperemos El próximo año Que se acercan Más escuelas Y más compañeros Para hacer esto Más grande Y el Tenitón dos mil diecinueve Que sí Que siga esto Y vamos Vamos por Tenitón Diez mil diecinueve ¿Sí? Productores Diez mil Diez mil pares Dos mil diecinueve ¿Quién es el trabajo? Nada Muchas gracias a todos Un aplauso para todos Por favor Al contrario Gracias a ustedes Pero me gustaría también De decirlo aquí Frente a cámara Con estos micrófonos Mi querido Ramiro ¿Cuándo vamos a entregar Y vamos a llevar Estos tenis A los niños? Primeramente Dios El viernes Alrededor de las doce De la tarde Antes de que salgan los niños Pues se van a ir Contentos Ahí en el camp número uno Que está a un costado Del Conalep O enfrente Del Bernardes Y ahí vamos a estar A las doce de la tarde Excelente Quien guste Estar ahí en vivo Para hacerle programa Después en este TV Y también pasar la cápsula Muy bien Y que vean que todos Los niños Y si alguien Si alguien ve su Tiene chamba chanita Para que vaya a grabar Si alguien que vea Su par por ahí Pues van a ver A qué niño También me hicieron feliz Perfecto Pues muchas gracias A todos De verdad Gracias a todos Gracias Un aplauso muy fuerte Pues ahora si Les agradecemos A la BIMB Todos A TEMITOR Muchas gracias De verdad A todos Y pues Esto continúa Oigan Pero ninguno De los padres Tenía mi número Ni mi nombre Tú no haces ejercicio Pero va a ser Tú menos Ya lo voy a hacer Te lo juro que sí Te lo prometo Que la próxima semana Empiezo a hacer ejercicio La próxima Así empezamos Oye Saluditos Hijo Mira Está A ver ¿Quién está conectado? Edgar Ay qué Polnaref Ruiz Saludos Tenitón Ángela Botello Dice felicidades Por fomentar este tipo De iniciativas Para ayudar a las personas Que más lo necesitan Está conectado Luis Eduardo Ramírez Saludos Fanny Herrera también Ismael está conectado Francisco Pérez Ah mira Pancho desde Morelia Ah mira Mi primo Este Paolo Nicola Martinen ¿Cómo? Hereroni A ver ¿Por qué se ponen esos nombres? A ver A ver Póngase nombres legibles En las redes Por Dios santo Es Paolo Nicolá Martinen Heron Hereroni Dice Ya se oye Ya se escucha Ya se escucha Saludos para Rubén Valdez Saludos amigo También Erika García Botello Dice saludos a todo El equipo de Lens TV Y ya me gané Mi termo Pues no sé Ahorita que nos digan Si ya mandaste la captura Daniel Alarcón Saludos chicos Que después Van a Sigan a Daniel Alarcón Pero También síganme a mí En mis redes Porque yo creo que más adelantito Les vamos a dar La sorpresa De un Un nuevo espacio Dentro de Lens TV Para que Nos sigan Y para que apoyen Este nuevo proyecto En el cual también está Este Involucrado Daniel Alarcón Paul Rojas Saludos Paul desde Fresnillo Dice Marlene Y dos Yo creo que aplaudiendo Mira Es bien buena onda La grupi Tienes grupi Ángela Botello Dice saludos Y Yo no tengo programa Para decir Mis redes Y sus fans Que dice que no tiene programa Para decir sus redes Y sus fans Pero ya lo vas a tener Ya lo vas a tener Vas a ver Que te van a ver Ya lo vas a ver Vas a ver Y de que te van a ver Te van a ver Te van a ver Y toda Tania Sandoval Dice los extraño Nosotros también Te extrañamos Tania Ay mándanos saludos Ahí en el En el juego Ah si Tania salúdanos Ahí en el juego Que a ver si nos dejas Entrar gratis Y dice Ismael Estrada Saludos ¿Qué? No Saludos Es que ahora le cambiaste Dice saludos A fraternales Ahora si A la pinche mesa infernal Dora García Dora García está conectada Un saludo Y mira Mi tía Lucía dice Hola hijo Saludos Saludos Oye no se ha conectado Su mamá No mi mamá ya está conectada Por allí Sí porque no le estamos haciendo nada señora Dora García Dora García dice saludos a la mesa Saludos también para ti Y Daniel Alarcón dice Gracias amigos Sigamos en Facebook Se va a poner bueno el tema Se va a poner buenísimo el tema Y le recordamos Y le recordamos mire La próxima semana vamos a traer más regalitos No sé si ya se hayan Hayan mandado los inbox Ah no podemos ver los inbox Recuerde Este programa está patrocinado por Servicios Fiscales y Contables Vamos a hacerlo tipo Servicios Fiscales y Contables Tipo Radio Antiguo Así de Sí Este programa está patrocinado por Servicios Fiscales y Contables Maestría en Impuestos Contadora Pública Hilda Patricia ¿Qué? Ávila Ávila Pega Teléfonos en su WhatsApp 492-189-3694 O nos puede marcar al 492-140-4897 Ahí está ¿A poco no estuvo bonito? Si le gustó con todo Mira toque Más o menos ¿A poco no? ¿A poco no merecemos otros regalitos para el pueblo? Así bien El recargado ¿Con qué vamos Chonito? A ver ¿Con quién nos tienes? Ah pues tú tienes la información acerca de este fin de semana Lamentablemente hubo un asesinato por ahí en el centro Resulta que en un bar Ya ve que hay muchos bares ahí en el centro de la ciudad Pues resulta que asesinaron a una persona Creo que el bar está enfrente De lo que es la fuente de los faroles Por ahí estamos Yo no sé dónde está ¿De este lado? ¿De el lado izquierdo? Ándale exactamente Ah, piérdete, no sabes de dónde Chonito sabe re bien Sí Pero resulta que el que asesinaron era un elemento del militar Bueno, eso no lo dice No, lo escuché en el noticiero oficial llamado a tiempo de Paco Elizondo Entonces si es oficial Entonces si es oficial ¿Qué? ¿Dónde era el Gaudi? Sí La nota oficial Porque lo Ya existe Sí La nota oficial donde la dijo Fue Paco Elizondo O sea, si es oficial Estaban comentando que llegaron Dieron un disparo sobre A través del vidrio Mataron a un joven Que es elemento presuntamente del ejército mexicano Presuntamente Pero sí Pero ahorita Lamentablemente En este momento Dio vuelta toda la O sea, la investigación ahí sigue Pero lo que generó esto es de que Ya todos los El fin de semana Todos los antreros del centro de la ciudad Del centro histórico Se reunieron con El procurador Con el secretario de seguridad pública Camberros Por el hecho de que Pues ¿Cómo va a estar? Ahora resulta que van a cerrar a las 3 de la mañana A las 2 de la mañana A las 2 de la mañana Hazme favor ¿Qué bueno Que van a cerrar a las 2 de la mañana? Qué bueno Mira, también Sería como un pretexto Porque Varios vecinos del centro histórico De Zacatecas Habían solicitado Sí, sí hay Habían solicitado Entre una y mil cosas Que si las callejoneadas Que si los que se orinaban Que si no sé qué Yo vi el fin de semana Antes de que Déjame Que las callejoneadas Ya tienen un elemento De seguridad pública municipal Yo creo que para cuidar Que los chamacos No se echen más de Cuatro jarritos Pero eso Eso ya estaba desde antes Nosotros hicimos Con un grupo de amigos Hicimos una callejoneada Hace dos años No, pero también Con un grupo de amigos Hicimos una callejoneada Hace dos años ¿Y de cuántos no? Y no, y esas callejoneadas Son interminables Pero sí Uno de los requisitos Además era Uno de los requisitos Era cumplir Este Con los tiempos Cumplir con las formas También especificar bien Cuál era el trayecto De la misma callejoneada Para cuántas personas Es la callejoneada Y por supuesto ¿Y cuántos litos Traes de mes? No, pero también A lo que iba Es lo que estabas comentando Nos pusieron también Una persona de seguridad pública Un elemento de seguridad pública Del municipal A nosotros se nos hizo Súper bien Porque nos sentíamos Un poquito más Pues Mira Independientemente De lo que puedas decir Nos sentíamos Un poquito más arropados Porque teníamos Alguien que podía Tener un contacto ¿Verdad? Sí, sí, sí Que más que El que se encarga De prevenir Sí para vigilarnos Pero también Para estar revisando Que no se saliera De control La situación Y las personas Amiguitos Que te cargas Pero espérate Pero las personas Que venían de fuera También se sintieron Un poquito más Este Ambientadas O más seguras Para continuar Con esta callejoneada Otra cosa que creo Que ya van a Se callan por favor Estamos platicando Cuando tiene a anuar Su programa Nadie lo interrumpe ¿Verdad? Nadie dice Nadie 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 Este creo que Con la psicóloga Todo el mundo callado ¿Eh? Pero aquí está El wiri wiri Creo que Otra de las disposiciones Creo que Otra de las disposiciones Es Ya no hace Oh Chihuahua Es uno que quiere Seguir hablando Y ustedes por allá Ya ves como son Una de las disposiciones Es que ya no Creo que no se van a permitir Al finalizar Las callejoneadas Lo que muchos Se habían Hecho ya A costumbre De hacer Taquizas O verbenas Populares Allí en la 450 Que siempre se terminaba Ahí las Nosotros pedimos Permiso de callejoneada Con verbena popular Fue ahí mismo En la plazuela Que está enfrente De la iglesia De Santo Domingo Ah ok Esa es una Porque antes Terminaban en la 450 Ajá Porque son diferentes rutas Las que se marcan Pero creo que ahora Ya no se va a poder Con la verbena popular Pero pues adelante También con las callejoneadas Que son características De Zacatecas Y pues Al turismo Que se cuide más Que se cuide más Ahora Se reunieron Todos los antreros Con el secretario De seguridad pública Para ver Para contener un control Que hasta las 3 de la mañana A las 2 de la mañana Van a estar abiertos Los antros ¿Por qué? Porque era muy peligroso A las 3 Bueno A fin de cuentas Vamos a ver Si es cierto Que hay un control real Referente al cierre De estos lugares Si realmente Van a tener control O sea Los antros son para Puros cuidos Con todo respeto Son para puro chavito ¿Verdad? Pero si de repente Se desbalagan Estos muchachos Y aparte Con esta situación De inseguridad En el centro de la ciudad Vamos a ver Cómo se pone Que está un poquito Más difícil Y aunándole a la inseguridad Mira dice Heraclio Castillo Nomás que Ahí viene el 14 de febrero Este homicidio No afectará las celebraciones En antros, bares Y restaurantes del centro ¿Quién sabe Heraclio? Porque también ¿Cuántas muertes ha habido? Y seguimos Y seguimos ¿Se acuerdan? Esa actividad económica Al final de cuentas Que no debería de parar Es como ¿Te acuerdas aquel tiempo En el sección de Amalia Que supuestamente Empezaron a correr En redes sociales Solamente había Facebook O en el Messenger De que No vayas a la feria Porque van a estar A los malos Y va a estar peligroso Y la gente fue ¿De fake news? De fake news Exactamente Y la dice Heraclio Los antros son para puros chavitos Es que llega uno A cierta edad Guiño, guiño Oye, pero Y trayendo a colación Lo que estabas comentando también De las noticias falsas Que rondan En En este En las redes sociales Oiga, qué bonito pintaron No, se acaba de aliar Facebook Con el INE Santo Dios Hició un acuerdo No, hombre No, pero espérate Hay unas cosas que están La verdad están bien Una de ellas Precisamente Es que le van a dar Capacitación Al personal Del INE No, no, no Pero otra cosa Es que también van a estar Vigilando Las páginas De fake news Que si se empieza A descontrolar Algo de información Que realmente Pueda sonar Un poquito Medio falso Ahí sí No sé cómo Vayan a actuar Pero van a contratar Más gente Para que esté vigilando Ese tipo de Van a estar monitoreando 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 Pero mira La verdad Hay páginas Que realmente Sí Nada más Se escandalizan Cuando no pasa nada Cuando ellos Neta Si viven En el pueblo Donde no pasa nada Y necesitan hacer escándalo Para No es cierto Ya no hablo Déjame pensar Qué tipo de páginas Déjame ver ¿Puedo decir nombres? No, ¿verdad? No, no, no Ya no hablo Hasta ahorita Ups Ya ves Regresale Mire, porque sí O sea Pero yo lo que no entiendo Es cómo lo van a hacer Porque hay miles de páginas O sea Tan fácil es pagar Dos mil pesos Para abrir una página Un dominio Y subir lo que se te dé La gana Pero pues Pagar dominios En páginas web Pero no directamente En Facebook ¿Qué fue un pinche chiste? No sé Es que tú Eres fácil de distraerte ¿Cómo se dice Psicóloga Los que se distraen fácil? ¿Vienes el tonto? Tengo déficit de atención Quiero que quede claro Ayola Sobrepenso Sobrepenso Ándele pues Yo no salgo a la calle Con bolsa Y con Con vaso ¿Eh? Yo no salgo con bolsa Yo no salgo Al Mire, vamos a ver Le voy a sacar la fotografía Que él Vas a ver Vas a ver Vas a ver Ay Dios mío Psicóloga He recibido Bullying También está atascada De la risa ¿Verdad? Ah, diviérteme Con diviérteme Bueno pues eso es Prácticamente lo que hemos Estado viviendo hoy Y a ver ¿Qué es lo que pasa También en la semana? A ver ¿Qué? He recibido bullying ¿Qué era tu pregunta? Que cómo se le dice A las personas Que se distraen fácilmente Déficit de atención Con un poco de gripa Estúpido Se dice Estúpido Más que después dicen Mandan mensajes de voz A grupos Así como que bien falsos ¿No? Oh No voy a poder No voy a poder No voy a poder Ayer Dice Estaba a punto de hacer holograma No voy a poder Grabar el programa nuevo Porque Achú Achú Ando bien Vado En serio Achú No quiero bajar de peso Así de hacía Quien me está viendo Tú sabes A quién le hablo Tú estuviste conmigo Todo el día Diles 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 ¿Cómo estuve? Dice Heraclio Le faltó su lechita Digo Su ácido fólico Su lechita A dormir Este nomás está esperando Su lechita De a dormir Sí No Diles ¿Cómo estuve ayer? Por favor Oigan Escribe Ya el 11 de febrero ¿A qué estamos? Estamos a A seis Dentro de cinco días más Termina el periodo De las pre-campañas Vamos a ver Ahora sí ¿Ahí eran pre-campañas? Había pre-campañas Y no Porque Hazte de cuenta Que todo esto de Que si el pejín Que si el meade Que si el pez Que se escribe meade Pero se pronuncia mil Que si el muchacho este El peloncito güerito Que no me acuerdo Andale Cerillo Ponimiento naranja Que si ¿Cuál otro candidato había? Pues nada más El bronco El bronco Que quién sabe Si alcance Si alcance el registro Que bronco Que decía Que le salía más barato Su caballo Que su Que quién sabe Si se alcance el registro O no A Ríos Piter Ríos Piter Él se alcanzó ¿Verdad? Pero andan diciendo O sea Hay una noticia Por ahí Se anda comentando De que A lo mejor Hacen alianza Márgara Márgara Francisca Márgara Francisca Con todo respeto Sí Márgara Francisca Doña Márgara Este El bronco Y Ríos Piter Para hacer una sola candidatura No creo Pero ¿Quién va a ser? ¿Quién sería el candidato De esos tres? A ver ¿Quién se baja del caballo? ¿El bronco? No lo creo ¿Quién se deja de amachinar? Margarita No Y Margarita con su viejo No te bajes vieja No te bajes Este muchacho Pete Como se llame Este Va a decir Pues aquí mis canicas Son más No más guerrero No más el estado de guerrero Ah pues había más gente ¿Te acuerdas aquella vez De los malditos Locos Zacatecanos Los pinches locos Zacatecanos Pero ese era otro rollo Pues vamos a ver Cómo se va a comportar Ahora que termine La precampaña Yo digo Porque también En el plano nacional Y en el plano local Y a partir de ahí Ya vamos a poder Ver Quienes están definidos Estrictamente Y exactamente Por las coaliciones Y por los partidos Quienes van de candidatos Para qué Mucha gente Está entendiendo mal Referente a los candidatos Ciudadanos Los candidatos ciudadanos Solamente están pidiendo Que les enseñen Su credencial Para votar Pero no es un voto Es solamente Para que tengan La oportunidad De aparecer en las boletas Perdón Es que leí un mensaje Ya llegó la defensora Tú léelo Tú léelo ¿Qué dice? Dice Rocío Domínguez Sí, es cierto Sí, estuvo enfermo Alan Yo lo vi Saludos, chicos Tú sí, saludos Rocío Sí, estuvo enfermo Sí, es cierto Ahí va tu chayo Órale, habla Mire, resulta que También el que No sabemos Si va a ser candidato O no Pues ese es el odiado Candidato O presidente municipal Pues ni tan odiado Te dan veinte mil pesos No Hoy no fuera Que él me diera Veinte mil pesos mensuales No sé por qué Por qué mencionas Al presidente No, porque mire Apenas ganó Las Águilas de Filadelfia Y ya se puso Su shoulder y todo Sale esta revista Que parece que es De candidatura Toda la revista Ahí no dice candidatura No, la revista Toda está pagada Por el gobierno municipal Ahí dice Conoce la persona Que sí son Nuestra ciudad de cambio Dice que no sé qué Qué bonito Mira Parece ser Oye, ¿por qué no se arregla Las cejas? Es que mira Hola, hola Está peloncito A ver Sí se rapa Sí se rapa Las cejas las tiene como el loco Valdés Mira, doble ceja en cada una A ver Doble pico, fíjate Ahorita Vamos a ver que transando seguro Estoy viendo mal Mira, tiene doble pico en cada ceja Sí, es cierto Tiene doble pico Es como el loco Valdés Sí, sí Y está loco definitivamente El Marcos está loco Ya te ganaste tus veinte mil pesos Por mencionar Ya no, ya no Es un chayo No, bueno, fuera verdad Losita que no Dolores, verdad que no tenemos chayo por eso Es un chayo Pero bueno Así las cosas Señores y señores Va para que no te pase Va para que no te pase Regresale tantito por favor Hizo su informe de gobierno Para lo cual El gobernador del estado de Zacatecas Alejandro Tello dice ¿Le puedes pausar para leerlo por favor? El ISAI-ZAC Tiene un gobierno ZAC Tiene en, bueno En gobierno ZAC Un aliado Y todo el respaldo El mecanismo de transparencia Y rendición de cuentas Es fundamental En los avances Que estamos logrando Es lo que dijo el gobernador Exactamente Eso es el original Veamos Quien le quiso copiar Fíjense Marco Vinicio Flores Dice Felicitaciones a la doctor Julieta del Río Por la rendición del informe De actividades del ISAI-ZAC Un importante recuento de avances A favor de la transparencia Del gobierno De Ateyo Hashtag Trabajando diferente Hashtag Avanzamos todos Similitudes Muchas similitudes Con el tweet del gobernador Y Pero espérate Acá uno Se la siente de profe Señor Le vamos a corregir Su 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 Tweet A ver Marco Vinicio Más bien quisiste decir Felicitaciones a la doctora Porque es mujer A la doctora Julieta del Río Por la rendición De Y luego le quitas De él Y le pones Su informe De actividades Del ISAI-ZAC Le quitas esa palabra Y le pones Importantes avances A favor de la transparencia De la mano Con gobierno De Alejandro Tello Así ya se entiende mejor No sé Si tienes algún Community manager Que te pueda ayudar No creo En resolver No creo Estas dificultades De contexto Y para que no se haga tanto La copia del gobernador Pues digo Estaría más chido ¿Verdad? Puedes echar porras Puedes sobar lomos Sin hacer tanto pedo Pero le encantó Pero le encantó O sea Es copy-paste Pues ni tanto Como que dijo Si le quito Y si le pongo Voy a arrastrar la gata Nomás para que digan Que no Arrastrar la gata Que no hice No, no Hablo de Bueno ya Para no meter Pero qué bonito ¿No? O sea Tiene una creatividad Tiene una iniciativa Señores políticos Si van a apoyar A los demás políticos O los mensajes Gubernamentales Institucionales Pues Métale un poquito Más De más mejor redacción A sus community manager Que sean más mejores Si la estrategia De comunicación social En redes sociales No está como que digamos Uy qué padre Ahora imagínate Con individuos Yo ya no dije eso No, no, no Yo no vas a ver Este muchacho Que conste Bloqueado Si a mí ya me tiene bloqueado Pues qué me importa ya Yo por mí Ya me tiene bloqueado El señor gobernador Pues bueno Pero pues bueno Mire Pues muchas gracias Gracias por el favor De su atención Ya nos vamos Nos tenemos que ir a dormir Temprano Hoy no hizo frío Hoy no hizo frío Hace mal Qué bonito Que no haga frío Pero tampoco calor Estamos a cero grados A ver Vámonos Mire También vamos a sacar Fotografía de Chanito Gracias a B112workup Por el working Cursos, talleres Espacios ejecutivos Y capacitaciones Ay qué bonito El teléfono Sí El teléfono Mira El teléfono 492-116-1861 Y si quiere más informes A través del inbox De Lens TV Muchas gracias Por el favor de su atención Nos vemos el próximo martes A ver, con carlos Ema Ander Mire Adiós Para que vea Que sí cumplimos Gracias Servicios fiscales Y contables Adiós Por favor Ya Lens TV Lens TV Sin fronteras Música Música Gracias por ver el video.